Cocinar para alguien también es un regalo, transmites con cada ingrediente un poco de tu energía, aprovecha la fecha. El mes del amor para dedicarle tiempo a los que quieres y preparar un manjar como este brownie. Para obtener un resultado exitoso, recurrimos a un sabor que evoca al amor, el cacao. La receta es del chef Daniel Reza. De la chocolatería La Rifa, especialista en embelesar el paladar de quien se atreva a probar alguno de sus platillos, en los que predomina la riquísima semilla. Además, nos sugiere combinar el chocolate con elementos que exaltan el sabor como... La almendra, el cacahuate y la nuez de la India. Ingredientes 100 gramos de harina de trigo 1 cucharadita de polvo. Para hornear 1 pizca de sal 150 gramos de chocolate refinado, al 70% cacao, 125 gramos de mantequilla 200 gramos. De azúcar 1 vaina mediana de vainilla natural 2 piezas de huevo para armar ingrediente 90 gramos de chispas de... Chocolate amargo 50 gramos de almendra 50 gramos de cacahuate 50 gramos nuez de la India Procedimiento Precalentar el horno A 190 grados fundir el chocolate refinado en baño maría y la mantequilla por separado, en una batidora, mezclar... El chocolate y la mantequilla Posteriormente incorporar el azúcar hasta lograr una mezcla homogénea e integrar a la mezcla, de forma... Envolvente, las semillas y, por último, las chispas de chocolate Hornear por 16 minutos a 180 grados Dejar enfriar, cortarlo en pequeños cuadrados y servir al gusto tip de maridaje de acuerdo con cerveceros de México Puedes acompañar tu brownie con una cerveza de cebada tostada, con sabores acaramelados o provenientes de frutas Para saber de acuerdo a la rifa, para que sea un chocolate de buena calidad debe de tener un porcentaje mínimo de 50 sobre 60 de... Cacao Y de preferencia, no tener saborizantes o estabilizadores en ningún otro producto La naturaleza ha concentrado un alimento tan valioso... Y saludable en un espacio tan reducido como en una semilla de cacao Humboldt, naturalista y explorador alemán ¡Suscríbete al canal!